Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz En las líneas de la mano Tengo escrito te amaré Hasta el último de los suspiros que des Voy cambiando de costumbres Mientras cambio de altitud Todo el mundo Que me interesa eres tú Pasa un día y otro la lluvia y el viento Pero tú Nunca pasas y me arruinas la salud Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Y te pongo por las nubes Eres una estrella azul Que me roba horas de sueño y de luz Solo aspiro para ti Solo aspiro a ser tu sombra Para poderme meter En tu ropa y andar pegada a tu piel Hace un mes y otro invierno y verano Pero tú Pero tú Con los años sigues molestando a ti Solo vivo para ti Solo vivo para ti Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Solo vivo para ti Sálvame, quiero ser feliz Te amo a muerte y no lo sabe nadie Solo vivo para ti Sálvame, dime ya que sí ¡Gracias!